En su última reunión hace aproximadamente un mes, ambas partes hablaron de progresos significativos. Hoy los representantes del gobierno de Colombia y las FARC retoman las negociaciones como siempre en La Habana. Y entre las nuevas caras del equipo de los guerrilleros, una esperanzadora, la de este hombre, porque Pablo Catacumbo es una de las máximas autoridades militares de las FARC. El mensaje es, el ala militar más operativa también se sienta en la mesa. Estamos aquí para hallar una solución política al conflicto colombiano sobre la base de la justicia social. Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos, con la mente puesta en las elecciones del año que viene, quiere resultados concretos y más pronto que tarde. No estamos negociando el modelo económico ni la doctrina militar, entre otros de los muchos temas planteados por las FARC fuera de la mesa. Estamos claros en el respeto a la inversión extranjera y a la propiedad privada. Y esos resultados se tienen que plasmar en el primer capítulo de estas conversaciones iniciadas hace cinco meses, la reforma agraria, para pasar al siguiente, la participación de la guerrilla en la política.